Cuida tu sonrisa es patrocinado por Clínica Biodental. Cada sonrisa cuenta una historia. Porque cada sonrisa cuenta una historia, el día de hoy estaremos hablando sobre extracción de cordales. Un tema importante porque a todos nos sale, no sé si hay sus excepciones, pero para ello está el doctor Gonzalo Barquero, quien es rehabilitador oral para responder a todas nuestras dudas. Así que aprovecha el día de hoy, hágalo a través de las redes sociales, aparecemos como VozTV. Doctor, gracias por acompañarnos en este espacio que nos gusta muchísimo tenerlos acá en Compartiendo Combo. Por favor, no se me pierda, doctor. Lo extrañamos cuando nos viene, sobre todo porque hay muchas personas que están esperando el segmento. Y con este tema, hablando sobre extracción de cordales, que es importante. Estamos ahorita ansiosos por saber en qué casos realmente ameritamos sacarnos las cordales. ¿Es una regla que hay que hacerlo, doctor? Ok. Bueno, antes que nada, pues hola, otra vez. A ver, no todo el mundo, no es una regla, no es que a fuerza me tengo que quitarme las cordales. Sí, por lo general, la gran mayoría de las personas necesita quitarse las cordales. Por ejemplo, yo en mi caso me quité mis cordales. ¿Por qué? Porque se supone que son dientes que eventualmente no van a, se van a ir desapareciendo. Lo ideal es que nazcamos ya sin ellas. De hecho, hay una gran mayoría de pacientes hoy en día que ya no tienen cordales. Que ves, tomas radiografía de un niño y ves que ese germen dentario, es decir, como que la muelita que está en crecimiento, no existe ese germen dentario, con lo cual nunca va a llegar a tener cordales. Entonces, es como la historia, como lo natural, la evolución natural del ser humano, que esas muelas eventualmente o no la deberíamos de tener o que nos va a llegar a desaparecer. Entonces, por esa misma razón es que casi no hay espacio para que nazca. Y como no hay espacio para que nazca esa muela, entonces ponen de las que tenemos que quitar. Es una muela que prácticamente no nos sirve para nada. Con lo cual, a veces es mejor quitarla que dejarla. Porque cuando la dejamos, por el hecho de que está hasta el fondo, por el hecho de que viene en mala posición, nos termina destropeando los demás dientes, que son los que sí nos importan conservar y sí nos importan tener en boca. Doctor, ¿qué ocurre cuando no erucciona por completo, sino que va poquito por poquito, causa mucha molestia realmente, me está sucediendo, doctor, y a veces siento mucho dolor? Ok, primero que vayan al dentista. Primero ir al dentista, que le tomen una radiografía y vean si hay espacio, si se cree que hay espacio para que salga o no salga. Si va saliendo poco a poco y ya tenemos una edad, ya no tenemos 18 años, 19 años, 20 años, entonces probablemente es que esa muela no tiene espacio para terminar de salir. Entonces nos va saliendo o vemos que quiere salir un poquito, pero no termina de salir del todo, porque no hay ese espacio. Con lo cual, en ese caso, lo ideal es quitarla. Aquí, por ejemplo, vemos en las pantallas, esos son unos dientes que están incluidos. Ahí, en este segundo, vemos unos dientes que se le ve un poquito de raíz, perdón, de cúspide. Como solo estás poniendo un poquito de cúspide, ves ahí que se está viendo como si entra algo. Eso que está entrando son alimentos, placas bacterianas que van quedando ahí, que eso es lo que te puede ocurrir a vos. Y eventualmente, si quedan debajo, pueden producir eso, que es un quiste. Es que ese quiste lo que va haciendo es destruir el hueso y la bibliografía te dice que inclusive puede llegar a fracturar la mandíbula. Entonces, no hay que tomárselo tan a la ligera. O sea, realmente, si necesitamos quitarnos las cordales, lo ideal es que lo hagas. Porque lo que vas a prevenir es que tener problemas serios a futuro. Y además que es una muela que no duele, perdón, no sirve para nada y te está produciendo un dolor constante. Estás con una molestadita y tampoco no es agradable. Entonces, siempre que tengamos una muela que venga en mala posición, que vemos que nos cuesta cepillar, que vemos que nos están moviendo los demás dientes o que vemos que no nos erupciona por completo, pues mi consejo es quítensela. Doctor, cuando llegan los pacientes, ¿qué es lo que se hace para una radiografía, para poder saber realmente si, porque me asombra el tamaño que estamos viendo en imágenes, de cuánto puede tener en profundidad? Sí, a ver, hay que acordarse que eso viene, pues, eso está a un inicio bien profundo, que es donde está el germenetario y eso va creciendo y la muelita va buscando su salida. La esa molar va buscando su salida y va buscando su posición ideal en boca, pero como a veces ese espacio es muy pequeño para esa muela, con lo cual esa muela se va quedando atrapada donde pueda y a veces o nos termina estropeando la muela de adelante, nos empieza, inclusive nos puede destruir las raíces de la muela de adelante por no tener ese espacio, o se puede quedar atrapada en el hueso y se puede llegar a formar un quiste, que es lo que te digo, que es lo que nos puede fracturar mandíbula en el pavor de los casos, o inclusive puede llegar solo a erupcionar un poquito, pero termina produciendo algo que se llama una pericoronitis, que es, se infecta alrededor de esa corona del diente, produce grandes dolores, inflamación, el paciente está con constante, se le da dolor a unos días, luego se desaparece, luego a lo mejor se desaparece por un mes y luego vuelve a aparecer al mes, porque se vuelve a infectar eso y es un problema constante. Llega un punto que esa infección o ese daño en ese diente crece tanto que se empieza a cariar y ahí sí el dolor es casi insoportable y vamos corriendo a que nos las quiten. Entonces, un consejo, no lleguen a eso. Si ya tenemos una muela, si vemos que no nos termina de salir, si ya empezamos a tener problemas, dolores al fondo, donde nos está saliendo una cordal, si vemos que tenemos inclusive dolores en los oídos, entonces, llegar a la clínica y quitarlas a tiempo. Por ejemplo, me pasó hoy en la universidad, hoy temprano, que di clase en la universidad, nos llegó una paciente que necesita quitarse las cordales, la muela del juicio, porque anda con un dolor y no terminó de erupcionar y anda con problemas. El problema es que ella está embarazada. Entonces, de forma de emergencia, pues ni modo, tenemos que quitarle la cordal, pero un consejo, si también, si la señora está pensando quedar embarazada, queriendo salir embarazada, antes de cualquier cosa, antes de quedar embarazada, siempre se le recomienda ir al dentista, siempre se le recomienda que le revisen la boca, si necesita extraerse las cordales, que se las extraigan, si tiene alguna caries, que se las quiten, si hay que hacer limpieza, porque después, durante el embarazo, es un problema tratar la boca, sobre todo si hay una emergencia, porque la anestesia se nos dificulta, hacer radiografía se nos dificulta, entonces, siempre es bueno ver las cosas a tiempo. Sobre todo, cualquier tipo de enfermedad es bueno verla a tiempo. Y una cordal que no la veamos a tiempo, lo peor que tiene es que es muy dolorosa. Doctor, excelente lo que está mencionando con las embarazadas. O sea, muchas veces, hasta que en el momento que sentimos el malestar, acudimos donde el especialista, pero la prevención, como lo estábamos mencionando desde el inicio, la prevención, y si sentimos esa molestia, lo que pasa es que yo creo que muchas veces, no sé si es que, pensamos que estamos todo el día ocupados, pero realmente hay que desocupar, aunque sea una media hora, una hora, para visitar al especialista, despejar las dudas, y estar saludable, doctor, no hay como eso. Usted ha mencionado del dolor frecuente, ¿puede dar temperatura, doctor? Puede dar fiebre, porque, como yo te digo, cuando nos está saliendo una muela, no nos termina de salirse, nos da la pericoronitis, que es que se infecta lo que está alrededor de esa muela, que es la encía, pues entonces nos puede llegar a dar fiebre si hay una infección en la muela, o una infección alrededor de esos tejidos, entonces como hay bacterias y suciedad, hay una infección, pues sí nos puede llegar a dar hasta fiebre. Tratamiento, hay personas que dicen, bueno, pues toma antibiótico, no, pero el problema es que tomar el antibiótico nos va a aliviar un poquito las molestias, pero no nos va a erradicar el problema. Realmente la única forma de quitar el problema es quitando la muela, o sea, tratar el problema de raíz y es quitando esa muela. Entonces no dejarlo pasar, también cuando ya esperamos que se nos infecte, cuando ya esperamos que nos duela mucho, cuando ya esperamos que se nos inflame la cara, quiere decir que el tratamiento, la extracción es más complicada. ¿Por qué? Porque la recuperación es peor, porque la cantidad de anestesia es mayor, porque el dolor o la molestia es mayor. Entonces siempre yo, desde que estamos nosotros viniendo al programa, siempre le recomendamos a la gente verse las cosas a tiempo, ir al dentista. En la clínica nosotros, por ejemplo, tenemos la gran suerte de tener, yo creo que todos los mejores maxilofaciales de Nicaragua, con lo cual ellos tienen una mano de seda, digo yo, porque trabajan súper delicado y hacen unas extracciones que no solamente queden bien, sino que la recuperación del paciente le permite de que, por ejemplo, la quitás un viernes, el lunes estás trabajando perfectamente. Entonces, lo importante es siempre pensar en que si no me la quito a tiempo, ¿qué me puede pasar? Entonces, prevenir antes de la metara al final. Excelente, doctor. Importante lo que está mencionando. Dos preguntitas ya para finalizar, doctor. Luego de extraer la muela cordal o las cordales, las recomendaciones que usted puede ofrecer a la ciudadanía, por ejemplo, para que no tengamos miedo, ¿cuánto es el tiempo que tenemos que cuidarnos de no comer? No sé cómo debe ser la alimentación. ¿Usted nos puede explicar? Ok. Depende del caso. Siempre depende del caso. Depende de la cirugía. Depende de la posición en que venga esa pieza. Es sencilla o depende si es una superior o si es una inferior. Siempre depende de cómo esté esa muela es la recuperación. Podemos quitar una cordal y al día siguiente está como que absolutamente no pasó nada. Todo depende. Siempre depende qué tan grave o qué tan mala posición venga esa muela. Entonces, por eso yo repito, si ya creemos que estamos teniendo un problema, o ya vemos que no tenemos espacio, o ya empezamos a tener dolores, visitarnos, que lo vea el especialista, que lo vea el máximo, y de esa manera va a poder trabajar a tiempo y trabajar antes de que se empeore. Porque de esa manera la recuperación va a ser mucho mejor. Así es. Y la última pregunta, le decía que eran 12. Para visitarnos, ¿dónde están ubicados, doctor? Bueno, ya saben, estamos en el edificio Bidental, que estamos de los semáforos de Invercaza, 700 metros al sur. Nos pueden contactar al 2270-7256, de lunes a viernes, a partir de las 8. O nos pueden buscar en las redes, ya sea Facebook, como Bidental Nicaragua o Instagram. Doctor, gracias por acompañarnos. Me gustó muchísimo el tema. Tenía muchas dudas, pero el día de hoy estoy clara en algunas cosas, porque todavía hay muchas preguntas que podemos hacerle al doctor. Pero bueno, no hay que tener miedo a la prevención, visitar al especialista, para evitar luego más complicaciones, dolor y más gastos también. Creo que es importante eso. Doctor, gracias por acompañarnos. Felicidades, porque tenemos a un gran docente también acá en estudio, al doctor Gonzalo Barquero, rehabilitador oral de Clínica Biodental. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más. Cuida tu sonrisa fue patrocinado por Clínica Biodental, galordenada con más implantes realizados en el país.